Yeah, yeah Let them burn up Back so back Hola papi, ¿de qué pasó? Dicen cosas más de mí Se oye que soy quien te buscó ¿Será que te vuelveste loco? Qué mundo tan pequeño ya Pensaste que no nos veremos más No voy a reclamar, no sé la que está mal Aunque digan que toca mayor suelo estar Oh, yeah, yeah No te confundas, yeah, yeah No soy tu gata, yeah, yeah No juegas con esta muñeca Es mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte Tu mente es mi cuerpo, la mía es el dinero Hablar de mujeres no es del caballero Es culpa y vengan otra vez Que nunca me vas a tener Estabas en tu móvil en un falso papel Le decías a todos con ella me acosté Cuando te veas de frente no te asustes Voy a hacer que te trague tú en mute Te hiciste la misma y me engañaste Porque a mi espalda tú hablaste Tu juego se terminó, hasta aquí te llegó tu show Tu juego se terminó, hasta aquí llegó tu show Tu juego se terminó, hasta aquí llegó tu show Oh, yeah, yeah No te confundas, yeah, yeah No soy tu gata, yeah, yeah No juegas con esta muñeca Es mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte Oh, yeah, yeah No, no te confundas, yeah, yeah No, 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 no Oh, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Mentiroso Oh, yeah, yeah No te confundas, yeah, yeah No soy tu gata, yeah, yeah No juegas con esta muñeca Es mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte Oh, yeah, yeah No te confundas, yeah, yeah No soy tu gata, yeah, yeah No juegas con esta muñeca Es mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte Muerte para ti